Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacide, Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nacide, Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué reto me ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito seas un muchacho, bueno, que seas un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me viene el sonido y ya yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problema buena vida me daré Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, le tal de todo ya me cansé Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Sí, me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Me liberé, me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ella otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime qué vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ella otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame el cariño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera, compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor Para que se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Cuando se pierde un amor Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, 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 brujita Tú me hiciste brujería Brrrr, demonio Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me bajas por aquí Y se sube por allá Sí, tú me hiciste brujería Igual que Tú me hiciste brujería 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 Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Che, ya eres bruja, marihua, maría Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapaya, chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de tu amor, mujer Literada Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor, mujer Literada Pronto se llegara tu fin No usaste como trampolín Mulata Trampolín de tu amor, mujer Literada Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata que eres Mulín de tu amor, mujer Literada Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! Tampolín de tu amor, mujer Literada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Tranquilita tu amor, mujer liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Tranquilita tu amor, mujer liberada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada 10, lo que te canto a todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes Ocho, chocas con la verdad o finges, si he tenido fallas, tu también Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo cuenta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, a esta altura nos da igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo cuenta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el corteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, tu huevo, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el corteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino A buscar otro destino porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el corteo regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cero Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Mesos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor A fallar, de dejar, de cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Sensation Sensation Amor Amor De verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Me hace tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras negarlo eres mía Tú que tendrías mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Aunque él tenga tu compañía Mía, tú sabes quién tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Gracias a Dios tú me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Por qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno Si eres un hombre de bien No quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me viene el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problema buena vida me daré Si veré Yo me liberé Libérenme Me liberé Libérenme 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 Más complicaciones yo no quiero para qué No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantarle, esta de todo ya me cancé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Me liberé, me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Mira tú Lo que no lo cuida Lo que se gana Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Y- Cabe el cariño Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde el amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Cuando se pierde un amor Entonces lo que te pierde un amor Cuando se pierde un amor Es una ansia Pero se pierde un amor Que enciende tu amor No pierde un amor Pero ya no te pierde un amor No te pierde un amor Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Igual que tú me hiciste, brujería 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Chechare, bruja, marihua, maría Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Cual prisionera perpetual Que encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparó tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Pronto se llegara a tu fin Me usaste como trampolín, mulata Trampolín de tu amor, mujer Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata que eres Solín de tu amor, mujer Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! ¡Op! Trampolín de tu amor, mujer Lleva la pata Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer Lleva la pata Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer Lleva la pata Y hoy ya tienes una foto Y hoy ya tienes una foto Que es eso que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes O chocas con la verdad no finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hacía un falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las seis No me agradan tus detalles Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni es nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos ¡Viva! Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cero Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas Cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Alex Sensation Sensation No, 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 no No, no, no No, no, no Yo no te prometí Nunca te prometí el edén Pero sí la aventura de amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí eternidad Pero que si volvía Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras pegarlo eres mía Tú te tendrías mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, porque vueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito sea ese muchacho bueno Que te sumó, me debí Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl Música 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 Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Música Música Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo me den el sonido Y ya, ya, ya no quiero saber Más complicaciones Yo no quiero para qué Ahora soy libre Sin problema Buena vida me daré Libre yo Me liberé Me liberé Si Liberé Yo Me liberé Liberé Más complicaciones Yo no quiero para qué Quiero que me digas Lo que yo tengo que hacer Más complicaciones Yo no quiero para qué Que yo no quiero más talenta de todo, ya me cansé Si me liberé, me liberé, me liberé Si me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, o hay pie Si me liberé, me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Cámara cariño Si se perdió el amor Si se perdió el amor Que el amor no espera Que el amor no espera compañera Tu sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Y si el amor 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 se nos pierde Cuando se pierde un amor Cuando se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor 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 ¡Gracias! 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 Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más maladas Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, besos ríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Alex, sensación No te prometí, nunca te prometí el amor No te prometí, nunca te prometí el amor No te prometí, nunca te prometí el amor Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vuelves muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida